O sea que en vuestra clase no ha explicado esto y sin embargo va a haber gente que saque bien el examen. La misma profesora, el mejor profesor explica lo mismo y hay gente que suspende y hay gente que saca bien. A ver cómo te explica tú eso. No, no, no. Es lo que hay. Me da igual. Yo no tengo copiado, pero es que no lo entiendo. Me da igual. ¿Cómo te explica tú eso? Ion clarito. Voy a empezar por los iones que yo más o menos conozco mejor. Cuando tenéis la valencia es muy fácil. ¿Vale? Pone Ion Oro 1. Y yo, esto hace falta que lo explique, el oro con una carga positiva porque es un metal. Me pone esa carga. ¿Ya está? Ya está. ¿Dónde está eso? Ahí. Y cuando se vuelvan a llevar los oxígenos. Vamos a ver. El ión hidróxido que va a ser menos lo tenéis que saber por cobre. Ese no hay más. Ahora, voy a por los que no sé qué. Como me lo explicaron a mí. ¿Vale? Y bueno, no. Este aquí otro pa' tonto. Nitrógeno 3. N3 más. ¿Dónde está eso? Peróxido. O2 con 2 menos. Esto lo tenéis que saber. Amonio. Es NH4 menos. No hay NH4 más. Eso no lo pone ahí. De toda la vida. Pero lo digo como me lo explicaron a mí. ¿Vale? A mí me explicaron. Es que esto, esto, esto es que no hay ejemplo en esto. Esto por vendérselo de memoria y ya está. Pero como me lo explicaron a mí. Los que terminan en 1. ¿Vale? ¿Vale? Cloruro. ¿Y la tabla? ¿Tenía una tabla por ahí? Periódica, sí. ¿Un carpintero por ahí? No, la tabla. La tabla. No, la tabla. Toma, eh. No, la quiere, yo la tengo. Que forma tabla, tomé. Claruro. Sulfuro de Hc3. Y... Bromuro. Es que ya los... Bromuro es lo que te hace falta a ti. Está más de lo que te pide una planta. ¿No sabías ver Bromuro? No. En la mili. Hay una leyenda urbana que dice que le echaban Bromuro en la comida. Ahí está. Yo es que el Bromuro no lo probaste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con un folio apuntado, cojones. Por aquí dentro lo voy a apuntar. Por ahí detrás. No tiene una libertadina. No, la ha perdido. Madre. Yo sí quiero que le apuntó las cosas aquí. ¿Aquí? ¿No te acuerdas? ¿No se acuerda? ¿Te acuerdas? ¿Ese dos meses? ¡Sí! ¿Y esa forma qué forma es? ¡La que te acabo de explicar yo! Esto pues no me desbojeo, ¿no? ¿Felicidades? ¿Esta acojonada? Ah, pobre tuerte. Yo tengo mi parecido en mi casa. ¿Qué pasa que es eso? Ayer, no sé, tenía 13. Ah, en 13. Ah, no dice nada. Felicidades. ¿Cuántos días ha cambiado? 80. ¡Borra, pues venga, borra! ¿Ya? Sí. ¿Cuántos? ¿Ya, no? Si os da el numerito de tres, el numerito que se hace pone. Que termina en 1. Se le resta 8 menos el número de grupo y ya está. De todas maneras, el 1 es la valencia negativa que viene aquí. ¿Cómo viene el S? Menos 1. Cloro menos 1. Bromo menos 1. Yodo menos 1. Ocilero menos 2. Sulfuro menos 2. Selenio menos 2. El 1 menos 2. La que venga negativa en la tabla es la que va. Valor. ¿Borra? Sí. ¿No la habéis copiado? Sí. Pero, oye, yo te explico esto. Cuando tú copias eso, tú puedes llegar a tu casa, no te acuerdas que te han dicho que el restado del número de grupo. No. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Toma puntes a puntes o no. Chapa. Incompletos. Ahora, lo que terminan en atos. El atos. Atos. Lindo. Pelito. Hay unas personas humanas de atos. No puedo. Que tienen una, vale. Que tienen dos. No, Frank. Tres. Y lo que tienen cuatro. Uno. Dos. Cuántos. Cinco. Vamos a hablar. Vale. Y ahí no después. Entonces. Voy a hacer más difícil. Que por ejemplo, el cloro que tiene cuatro. Si os fijáis, tenéis la tabla de alucinante, Frank. Lo os fijáis en la tabla. El cloro, ¿cuántos más tiene? Tiene cuatro. Tiene uno, tres, cinco y siete. ¿Sí o no? ¿Cuánto usted me coge? Podría ser. Pelclonato. Un clorato. Tres. Clorito. Cinco y los dos. Cinco. Hipoclorito. ¿Qué está hablando? ¿Vale? Especialmente la gasa del maltrato. Este es el más seco. Parece agudo. Tres, cinco y siete. Y ahora viene lo que dice la maestra. ¿Qué dice la maestra? ¿Qué ha dicho la maestra? Sí, me lo he dicho antes. Ah, que llegué hasta que obtenía un número de dinero. ¿Y por qué tiene que tener aquí? ¿Por qué es así la vida? Y justo, acabó. Y va a que no ahora. Yo no sé por qué. Eso lo hizo Dios cuando creó tu universo. No hay no me metes. Vale, tira cicla y deja el son de esta maestra. ¿Por qué tú? ¿Y qué era lo que se separaba? Sí, creo que era para nombrarlo. ¿En lo deía? No me acuerdo. ¿Y yo? ¿Qué era lo que se separaba en ión? ¿Lo hace? No, no. En lo deía. Es que te escribí la vitamina desde aquí, ¿eh? Entonces vamos a ver si... ¿Cuál creí que es la primera? El clorato. El clorato. El clorato tiene valencia cinco, ¿vale? Bueno, no te digo nada. Tiene valencia así. ¿Cuánto cieno lo tengo que meter para que resulte la carga negativa? Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Y se resulta, como te pongo tres o cieno con menos, resulta más cinco, menos seis, menos. El clorato que tiene cieno, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro sobrados. El clorito. Uno, dos. El clorito. Entonces, cuando la maestra dice algo, es verdad. Pero, entonces, ¿por qué no el culo pone menos y no todos más? Es que dice que tiene que... Vamos, el sol tem... El ión-nitrógeno. Tres. Pone nitrógeno tres. Es que el nitrógeno tres, que fue cuando me dice Alaskar, carga positiva. ¿Qué es así? Mercurio dos, carga positiva. Oro uno, carga positiva. Y si se termina en A todito, pues se mira las valencias que tiene. Y si se hubiera dos valencias nada más, se tienen estas dos. ¿Qué es que te nos diga? Los que terminan en estos, tienen... Los uno no. Los uno no. Nada más. Vale. Y la resistencia. ¿Qué me queda? Que practiquéis, pero fuera parte. Me quedan los raros. Uno de estos que venís aquí. Un raro. Que son, ¿eh? Los voy a hacer, ¿vale? La intensidad. No sé. ¿Borra? Sí, borra uno. Y borra un profesor del Instituto. Y ahora sí. Que no le soy la broma todavía, pero ahora tengo que hacer un día. Y está en clase. Y borra. El volcán. Y vas a hacer. Vamos a ver. Aquí pone. ¿Pero cuáles son los raros? Yo creo que... Los raros son, por ejemplo, el trioxoclorato 5. Que este es uno que vais a conocer en cuanto lo veáis. Clorato. Tiene valencia 5. Trioxo, ¿por qué tiene que llevar el oxígeno? Porque tiene 5. Y para superarlo, tiene que tener 3. Ya está. Tiene oxígeno. Este es el clorito. No. Sí, es el clorito. Yo no. ¿Qué es lo que te está riendo de mí? No, no es el clorito. ¿Está riendo de mí o de mí? Venga. Di hidrógeno fosfato. Fosfato. Vamos a ver. Hidrógeno 2. Hidrógeno 2. El fósforo, ¿en dónde está? El fósforo. Fósforo, almen, almen, almen y con tibones. En el 5. ¿Qué es eso? Pues entonces yo le tengo que poner... Uff, es que este no lo he dado yo. No se puede significar la fósforo. Yo el fósfato, para mí el fósfato es de toda la vida. La intensidad. Y el que yo he dado, es de las copinas. Este día pues tú un 2 y un menos. ¿Esto estaba bien o no? Lo mismo lo he hecho en esta parte. Yo no lo he dado a fin. Yo los que he copiado y están bien son los que están más oscuros. Hay algunos que están ahí y que son míos. Lo que ha hecho creíno es más oscuro. El fósforo que Valencia tiene. 2, 4, 6. Aquí tiene AC2PO4. S. Vídeo rinofofato. Es que tiene que ver con el cénico. Yo que al cénico... H2PO4. Es que he escuchado a S. Es que no vocalizas, tío. Cuando te enteras tú... Tú le dirías a un inglés que no vocaliza. Tú ves lo que se escribe en inglés y cómo se dice, ¿no? Tú le dirías a un inglés que no vocaliza o que no. No. Dos escocés o bueno. Pues... Pues el andalú es lo mismo. El idioma andalú es lo mismo. Que ya te estoy mirando. ¡Oh, no es un idioma! Aquí viene AC2PO4 con 2 menos. Si pone dihidrógeno. Es una gilipollez. Si es dihidrógeno. Entonces... Claro. ¿Pero de dónde sale? Porque el fosfato tiene 5. Porque es la más grande. Pero... ¿De dónde viene que es la más grande? Yo... En ATO. Vamos a ver. El fosfato sería esto. ATO es la... El fosfato sería esto. Cuando le mete el hidrógeno, le tiene que meter un oxígeno más de la cuenta. 3 menos. Y ahora le mete... Y ahora le mete... Si te pone dihidrógeno, pues le mete 2 hidrógeno. Y se queda con una negativa. Esa es la idea. Vamos, yo no lo aprendí así. Ni lo aprendí después. Ni lo voy a aprender en mi cuñito de la vida. ¿Vale? ¿Y un pack? Servir, es más fácil como... Acaba en ATO o la valencia más grande? No, porque la más grande esperado. Pero es cierto. Lo que no aprendiste así con los hidrógenos... ¿Vale? Que es el fósforo 5. El hidrógeno 2. Para que quede una negativa. Y ya está. Y lo haces así. Pero no sé. Es que de otra forma no se me ocurre así. Dioxoyodato 3. Este está subado. Dioxoyodato 3. Dioxoyodato 3. El I es 5. No, ahí tiene que ser 3 porque te lo dice 3. Ah, a ver. Es que es dioxo 2. Sí, así que no me lees 3 y sobra una. Pero eso... Y ya es más difícil que me lees aquí. El I es plata. Dicromato. Y porque ahí no se pone la valencia del yodo. ¿Eh? Ahí no se pone la valencia del yodo. Pero está aquí. 3. Ya pone. Te la dicen. La valencia es 3. No, pero digo en el meso. Al lado del yodo. Y yo como el ojo porque no se pone I3. Porque está simplificado. Porque la valencia es I3. ¿Cuántos signos tiene que poner para que haya carga negativa? 4. Ah, venga. La valencia es 3-4-1. Dicromato. Cromato. Nombre que la formule. Formula dicromato. El cromo que Valencia tiene. Mi idea. Se me tiene el número 3. O 1, 3, 5. 4, 5. Cromo, 2, 3, 4, 6, y 5. El cromo, 2, 3, 4, 6, y 5. ¿Dónde? Aquí, al lado del vanadio. Titánio, zirconio, vanadio y cromo. No me cae ahí. 2, 3, 3. Aquí no me lo pongo. Porque el menos te guste. No, espera. 2, 0, y. Ya terminamos. 2, 3, 6. ¿Aquí es como si era 1 o no? Sería el de 6, ¿no? Se te cae... Ha caído 2 metros de 10. La bomba nucleática menos que... Ha caído y ha hecho. Para la olimpiada. ¿Eh? La olimpiada. La olimpiada. Debe quedar. Ahí va. Venga. Dicromato. El cromo que tiene Valencia es 4. Vamos a ver. No, es que viene 3. No, es que viene 2, 3 y 6. Yo, que viene aquí la tabla extra. Mira. Aquí. El cromo, 2, 3 y 6. Pues tiene que ser lo más grande. 6, 6. Vamos a ver. O sea, que viene la subdirección. Si yo cojo 2 que lo mato, ¿qué valencia tiene los 2? 12. 12. 12, madre mía. Les tiene que meter... Dice Willy, te mata. ¿Cuántos cines nos tengo que meter ahí? 7, Cino. Ya, no tienes que hacer... Bueno. 7. Por 2, 14. Lo del máscara lo tiene que aprender. Ah, no, no, no. O sea, no lo podía hacer. El de plata. A ver. La plata es 1. ¿Y? Lo de la gente está... Volta. A ver. Mañana. Gracias.